¿Pero qué debe hacer una mujer que es víctima de violencia en este tiempo de cuarentena? Estamos ahora en vivo con Miguel Ángel Paredes, que se encuentra con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Miguel Ángel, con usted adelante, con estas preguntas, por favor. Este sí, nos encontramos con el coronel Juan Carlos Alarcón, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. En el transcurso de esta cuarentena se han registrado tres hechos de feminicidio. Bueno, una cifra alarmante. Bienvenido a la revista. Buenos días. Evidentemente, en el mundo entero y nuestro país especialmente, está pasando una situación de afectación en la salud. Y pues esto ha significado medidas que han representado ciertas restricciones, ¿no? En lo que va de las dos pasadas semanas anteriores, se ha declarado cuarentena parcial y una cuarentena general total, ¿no? Entonces, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, respondiendo a instructivas y de coordinación con el Servicio Plurinacional de la Mujer y Gestión Social, además de las disposiciones emanadas del comandante general, no está descuidando las tareas inherentes a la atención de casos de violencia relacionadas a la ley 348. Y es en este entendido de que evidentemente se han presentado, a nosotros nos llama la atención, de dos casos que se han presentado de feminicidio en el departamento de Santa Cruz y uno en la ciudad de El Alto, ¿no? Pero al respecto, se han tomado también medidas que van a reforzar la atención en los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a nivel nacional. Son disposiciones que vienen del comando general, son disposiciones que emergen de la ley 348 para esta atención o esta situación especial, donde las personas que denuncian, las personas víctimas también, es de que no tienen posibilidad de traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y es en ese marco que una coordinación y una facilidad con los medios que necesita la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. El día de ayer, la licenciada Carolina Rivera ha proporcionado medios, unas computadoras portátiles. Vamos a acceder a internet también para que nosotros hagamos la atención de manera directa con las personas que resultarán víctimas, ¿no? y se vean en la imposibilidad de poder acceder a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Diferencias conyugales, problemas de convivencia que se traducen en agresiones físicas, emocionales y físicas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía, por favor, la última recomendación? Muy breve, gracias. Bueno, sabemos que estamos en una situación muy especial. La ciudadanía lo que tiene que hacer es comunicarse con el teléfono 800-140-348. es el número piloto a nivel nacional en los nueve departamentos. El contestador automático le va a darse referencia en qué departamento se encuentra y poderle comunicar con la FLCB, ¿no? Para poder hacer la denuncia correspondiente, si tienen conocimiento aún de... no obstante de qué ha disminuido, pero hacernos conocer para que nosotros brindemos la atención correspondiente. Compañeros.